¿Qué es la formación de la formación? ¿Qué es la formación de la formación? ¿Qué es la formación de la formación? Tarea muy vocacional, pero tarea en la que yo creo que creemos todo lo que hemos estado hoy en esta mesa redonda y en este foro y que además nos llevamos con la perspectiva de que no estamos desencaminados si pensamos que la formación es un vehículo estratégico y fundamental de futuro para la empresa y para la sociedad. El Corte Inglés ha sido una empresa que siempre ha creído en la formación desde su fundación, le ha dado mucha importancia, lo ha considerado algo estratégico y bueno, fruto de todo eso es la enorme actividad que tenemos en formación ahora mismo. ¿Qué es la formación? ¿Qué es la formación? ¿Qué es la formación de la formación? De futuro con lo cual complementemos esas tres patas, ese trípode sobre el que sustentar el acompañamiento que desde el departamento de formación y de la empresa queremos hacer a todos nuestros trabajadores y trabajadoras y en el fondo a todos nuestros clientes porque detrás de esto no está más que la intención de hacer las cosas lo mejor posible pensando nuestros clientes. ¿Qué es la formación?